El túnel oscuro, el túnel negro Y entonces, pues Básicamente lo que quiero es poner todas las paredes Todo el suelo y todo eso, negro Negro como el tizón, eh, como el carbón Exacto, como el tizón y el carbón ¿Dónde lo hacemos, Fergan? Huele Huele Sal, sal Sal ¿Tengo algo detrás? ¿Qué leche? La hermandad ¿Oscura? Eh, no Aunque es bastante ajudo El último aviso, abandonad vuestra mentira o pagad ¿Cómo? ¿Pero qué pagar? Pero si... ¿Te gusta la zorra? ¿Qué es esto? 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 ¿Pero? ¿Pero este quién es? Me lo pongo aquí, gigante ¿Canal? ¿Thread to screen? ¿Powered? ¿Channel? Aquí se ponen imágenes, ¿no? A ver Copiar dirección de imagen Ok ¡Oh! 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 No puedo gritar mucho, tío, pero esto... ¡Esto es la polla! ¡Esto es la polla! ¡Esto es la polla! Perdón, perdón ¡Esto es la polla! ¡Eh! 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 ¡Cojones! ¿Qué estás orando? ¿Qué estás orando? ¡No me lo estoy creyendo! ¡Míralo, míralo! ¿Dónde? ¡¿Dónde? ¿Dónde? 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 ¡No me lo acabo de caer, chaval! Escúchame, que no hay ningún dios en el server Menos mal que tiene retraso, eh O sea, en el directo, eh En la cabeza también A ver No me lo acabo de caer Escúchame, escúchame Pero que la ponía ahí abajo Que la ponía ¡Míralo, míralo, míralo! Y Negrón, 10 segundos en las coordenadas ¡Oh! Adiós Gracias por el apoyo, Willy Chao ¿Cómo? ¿Cómo que se oscuro? ¿Por qué? Porque tengo que... Ah, porque la tengo que tener como... Como un oscuro Set oscuros ¿Qué es eso de set oscuros? No sé La verdad que me ha dejado... Bueno, a ver Técnicamente viene vestido oscuro Muy bien Sí Somos oscuros O sea, que he hecho caso a Willy Somos oscuros A Cristina, ojo Pero bueno ¡Ojo! ¡Pero bueno, Trotumán! ¡Carbo! Trotumán, pero bueno ¿Pero qué haces aquí, Trotumán? Este es mi avatar Este es mi avatar Este es mi avatar de... De Twitter, de... Del canal... Madre mía Vegetta, olvídalo Al final ha aceptado el anillo La he tenido que presionar un poco No te voy a engañar Pero al final ha aceptado mi anillo ¿Vale? Y ya que estamos... Si me hubiera confundido Y le hubiera regalado una espada sin querer ¿Cómo se puede recuperar eso? A ver Fargan, hijo mío Me pillas en pelotas a punto de entrar a la ducha Eh... Para... ¿Cómo? ¿Cómo? A ver Fargan, hijo mío Me pillas en pelotas a punto de entrar a la ducha Eh... Para... Esto es algo que muchos... De vosotros querríais ver, eh En el inventario de abajo Vale Le das click derecho a la chica Le das a pedir matrimonio abajo Así que... No, a regalo Disculpa Y le das el anillo de compromiso Atento a mi espada Anillo de compromiso Y la espada la has perdido, por tonto No me lo puedo creer Dulce, ¿Dónde has guardado mi espada? Yo voy a mi casa a parear, Choco Espera, ¿Qué Choco vas a parear si solo tienes uno? Eh... Llévame Si, te lo acabo de coger, crack Mira, mira Vegetta ¿Tú sabes lo que pasa antes de llover? Esto pasa antes de llover Esto pasa antes de llover Está mintiendo el cabrón ¿Qué chispea? Sabía que tú sabías apreciar ese chiste Lo he hecho dos veces Y nadie ha sabido apreciar Pero no sabías Chispeas Lo ibas a apreciar Joder, macho Joder Sabía que solo Vegetta iba apreciar El chiste Me llevo guardando esas semillas Dos días por la noche Como la vida misma, ¿eh? Como guardamos las semillas ¡Uy, mira! ¡Uy, las langostas! ¿Cómo que pintaza? ¿Cómo que Lolito se acaba de conectar? ¿Qué es esto? ¿Pero y eso? ¿Ese? ¿Are you trolling at me? ¡No, no! ¡Mira! ¡El troll se ha ido! ¡Y se pira! ¿Qué? Ha sido una aparición Este quería jugar a Fortnite y se ha equivocado ¿Te ha quitado vida, tu mujer? Se acabó, se acabó Se acabó lo que se daba, todo un filete Tiene toda la vida, tiene toda la vida Mira, Lolito ahora entra otra vez ¿Lolito? ¿Pero qué está haciendo Lolito, tío? Que no queremos babosos, está cerrado ¡Está cerrado! ¡Ya, eso! Que no queremos babosos, Lolito ¡Mira, mira! ¡Qué bonito! Mira para lo que ha entrado Lolito Te echo de menos mano derecha ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y a los demás que no jodan ¡Lolito! ¡Entra ahora mismo ya! ¡Ojo, ojo! ¡No para de entrar, gente! Que sí Bueno, pues oye, ha estado muy rica la cena, eh También te digo, solo hemos bebido un content Podríamos haber, al fin, podrías haberte comprado Yo que sé Oye, él tiene 8, eh, ha comprado Un cordero, un cordero con salsa de menta Yo que sé Me voy a correr fuera, te lo juro Voy a hacer footing ¿Cómo? 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 ¿Qué ha dicho? Espera, no te vayas, estás caliente, Auron No te vayas Me voy a correr fuera No te vayas que estás caliente, Auron No, he dicho voy a hacer footing No, he dicho me voy a correr fuera Y de repente me ha dado un vuelco de tiempo A mí también, eh Bueno, es que no ha sonado para nada Pero bueno, si sois unos pervertidos Hombre, es que estamos hablando de eso Y de repente dices Me voy a correr Me parece tan sospechoso todo ¿Qué? ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has? ¿Dónde te has metido? ¿Cómo estás ahí abajo? ¿Cómo estás ahí abajo? ¿Doblas? No puedes romper mi casa, eh Vegetta, no puedes No puedo, no No puedo, no ¡Oh! ¡Pero qué es esto! ¡No puedes! Si no has roto nada Para, para ¡No puedes, Vegetta! ¿Qué es? ¿Pero qué es cerdo? Pero que no es Pero que no es ilegal Mira, mira Vamos a ver Vamos a ver Párate un momento Párate un momento Porque escúchame Escúchame He puesto un cojín Y me he colado con el cojín Eso es ilegal No, eso es legal Eso es un fo... Eso es legalísimo Y lo sabes Un pelín Sí, vamos a volver a casa Primero vamos a hacer la de casa Luego nos ocupamos del pueblo Pero, ¿hay tráfico aéreo o qué? ¿Me acabo de cruzar a Luzu volando? Eh, me acabo de cruzar a Luzu Hay tráfico a él Solo me va a hacer caso a mí Entonces, tenemos que hacer uno nuevo Eh, que Auron pueda domesticar Domesticar el mismo Él siempre va a poder usar a Golden O un choco como mío Pero Para que sea suyo de verdad Tiene que ser Domesticado por él ¡Eh! ¡Hala! No me lo puedo creer No me lo puedo creer esto No, no me lo puedo creer O sea, le quería quitar la montura Y él, para dártela Y en lugar de darle al botón que era Le he dado al otro Yo ya me retiro de la vida Mira, no quiero ni llevar espada ya No, no mires que no hay nada Luzu Esto es una chuletilla Esto es una chuletilla de goles Esta es una chuletilla de goles Esta es una chuleta Esta es una ilusión Un besito en el siempre sucio Atentamente Ocito Firmar Alex Muzzle Ya estoy Vale, a ver, ahora ¡Olé! Esta vez no he sido tacaño, eh Como con Willy General Bar listo para quemar Exploración ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué super mal! Es ridículo Pero si he saltado, tío ¿Cuánto mueres? ¡Aaaaa! 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 ¡No! ¿A muerto? ¡Uy, uy, 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 uy! 35 seguidores, Rubius 19 niveles Ahí te mueres Pero si yo no he hecho nada Encima hay que te avisao Si te estaban dando cuenta Que no puedo dar a la Lesbe No me dejas Me cago en mi puta estando No te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas Ni un pixel Es que el cabrón encima lo ha reforzado aquí ¿Sabéis? Lo ha reforzado aquí la rata hebrea esta Bueno, Rubén, espero... Pues, eh... Alesby Píllate un editor No me da la gana pagar a nadie ¿Sabes por qué? Porque ese dinero que se lo pago a alguien ¿Sabes quién se podría quedar ese dinero? ¡Yo! Eso es verdad, tío Prefiero que el dinero esté en mi bolsillo A que esté en el bolsillo de otra persona Me has convencido, Alesby Editor, si me estás viendo ¡Despedido! Está despedido ¡Despedido! ¡Despedido! ¡Me lo va a editar Alesby! No, a ver, a mí me gusta editarme los míos Hombre, a no ser que me pagues En ese caso, pues, tampoco Porque hay bastante... ¡Detífico! ¡Me lo editaré a Alesby gratis! Editor, ¡Despedido! Por favor, no mates al koara, te lo suplico Ponlo en mitad de... En un sitio espacioso Porque es que se raya mucho el mod este ¡Eh! ¡Que se ha bugueado! Y tengo una rana La he cogido en el momento que se ha muerto Y... Y la tengo Me pone que la tengo ¡Pero qué es que se ha despargan, tío! ¡Puedes parar de asesinar ranas, tío! ¡Te lo pido, por favor! ¿Qué parece esto? Las plagas de Egipto Que no hay más que ancas de rana ¡Que no, que no! ¡Que no, que no! Que la he cogido en el momento de morirse Y cuando la he dejado muerto ¡Ay, se ha... Madre mía, de verdad! La he cogido en el momento de morirse La he cogido en el momento exacto en el que ha muerto Y entonces se conoce que me la he quedado muerta Y cuando la he soltado estaba muerta la rana Ni una ni otra Eh, te ha quedado increíble este... este aquí encima del piano, ¿no? Eh, sí, es un tucán Y el tucán toca el piano Muy bien traído, eh, la verdad Oye, dale algo de comer, ¿no? La verdad, iba a caer de salir ahora mismo, ¿eh? Vente, vente, Willy Está con un pie de cementerio, ¿eh? Eh, sí ¿Le has golpeado al mono? Siempre le golpeo ¿Has golpeado al mono? Ah, a ver si se aprende Vale, fijaos los cofres Ordenado, ordenado, ordenado Ordenado Qué gustazo Willy, ver todos y cada uno de los cofres No, no, es un gusto Completamente ordenados Es un gusto, la verdad En el último directo me puse muy nervioso Porque tenía cosas desordenadas, ¿sabes? Y esto es para porquería, que voy a ir dejando aquí esto de momento Y luego ya al final del directo Lo, lo coloco Pero sí, chicos Ya está todo por fin ordenado Que había mucha gente convulsionando en el último directo Sobre todo yo Vale Pues Willy Prepárate Sube Preparado estoy Entra en mi casa y subo un momento Entra, ábreme la puerta Ding dong, ding dong, ding dong Vamos, si me vas a hacer bajar, de verdad Voy Señorito eres últimamente Pues, eh, no funciona tu... Ah, vale, ahora sí Tengo un poquito de lag Sí, últimamente va con un poco de lag esto, ¿eh? Vale, sígueme Willy Porque Tengo las sospechas Sí Que viene el gato también, un segundo Que viene el gato ¿Qué gato? Ah, Wild Kid, así Que... Como le gusta Vale Willy Tengo la sospecha de que ha montado una fiesta aquí Sube conmigo Eh, ¿por dónde? Me he perdido Tengo la sospecha de que ha montado una fiesta aquí